hey gente bienvenidos a un nuevo episodio acá en el canal ya me conoces soy tu amigo Pinceladas que tengas bonito día hoy te voy a traer un vídeo corto un sorteo gente hay un sorteo un concurso el canal oficial del juego ha llegado a 2 millones de subs y está haciendo un concurso va a regalar unas llaves para los cofres del evento actual ojito no sé cuándo se va a acabar oficialmente esto así que dale de una vez y ve y participa así y antes te voy a mostrar una filtración de las nuevas skins ya oficialmente como se ven para que tengas una idea así que bueno vamos a comenzar con esta parte fíjense esta es la filtración gente acá están los nombres está el de meter revenant fathnir orochi shell este shell yo ya lo había visto en el juego solo que no lo había visto que estaba disponible así que bueno no estoy seguro si sea totalmente nueva pero el loki y aquí está la edición especial del titán vamos a comenzar con con esta de verdad que los detalles los detalles en verde se ve bien pero se parece mucho al azul que ya tenemos vi que muchos en ligas bajas tienen el rochi porque estaba jugando en liga diamante para hacer el tutorial del shell que armas free to player sirven y bueno tengo acá también el loki el loki también es un robot que la gente utiliza demasiado leer les recuerdo que uno de los requisitos para que saquen pilotos legendarios y skins legendarias o skins normales es que sea un robot que la gente utilice mucho según lo que he investigado si déjame en los comentarios si tienes un oroche o si tienes un loki bueno acá meten al revenant esta skin pues ya la hemos visto y la que me llama la atención bastante es esta gente de verdad que se ve distinta yo les voy a decir que se ve distinta esta skin del fafnir le colocan las armas lanzallamas ojalá que eso signifique que no las van a nerfear porque todo esto tiene como una onda de la cultura asiática así los colores el significado que tiene esos colores en esa cultura entonces bueno pienso que pues quizás no los vayan a nerfear y acá tengo el bendito shell yo había visto esto ya en el juego déjame en los comentarios si estoy equivocado pero yo ya había visto esto en el juego así que no sé si es que no está disponible pero bueno ahí se los comparto gente filtraciones de las skins nuevas bastante bastante llamativas gente y esta es la del titán y las armas a mí no me gustó mucho de verdad este se parece demasiado al titán menos el concepto los colores pero bueno tenemos que entender que está dirigido hacia una zona en específico y sabe bonito no se ve tan mal déjame en los comentarios si ya tienes a este titán de verdad que está está muy bueno está muy interesante hay que saber utilizarlo sí que sí como todos los titanes pero bueno está mejor que un artur actualmente en liga saltas está muy mucho mejor que un artur aunque no lo ocupo con estas armas ustedes ya han visto los vídeos y finalmente este es el de meter que la dejé aparte porque fue la skin que más me gustó con estas escadillas pero les digo la verdad no sirve esta combinación no funciona primero las escadillas lanzan el ataque hacia el medio no sé si ustedes las tienen y cuando tienes un objetivo muy cerca fallas literalmente fallas jugué con el de meter con estas armas y no me gustó para nada así que bueno nunca la recomendé con este robot por ese preciso detalle porque el de meter va a dar apoyo y los enemigos están muy cerca y fallaba demasiado no me gustó por eso pero bueno se ve bastante bonito como algo así como alienígena algo así se me viene a la mente déjame en los comentarios a qué se te parece y finalmente vámonos con el sorteo ojo aclaro este sorteo no es mío gente este sorteo es de war robots y oficial de ellos esto puede ser que se acabe hoy mismo así que bueno ve y participa te voy a dejar el enlace en el comentario fijado que tienes que hacer fíjense que aquí yo dice que para celebrar los dos millones y van a regalar estas cantidades 100 moneditas para los cofres de 100 y 150 para los cofres de 150 prácticamente dos cofres que no es que sea mucho pero sí que es bastante puede ser que uno tenga por allí suerte y se gane algo tienes que colocar acá tú y de yo te recomiendo que vayas a juego a la aplicación a la parte de config y le des copiar y de y lo pegues para que no te equivoques a veces la gente se equivoca y aquí abajo es colocar el link de un vídeo pero de dónde vas a sacar vídeo bueno vas a youtube al canal oficial del juego y escoges uno que te guste yo yo escogí de verdad que el más actualizado le doy al botón con compartir copio esto que está acá me devuelvo y lo pego allí si aquí vas a dejar fíjate el link de tu vídeo favorito del canal oficial de war robots bueno gente vayan y participen yo sé que no son demasiadas monedas pero he visto otros juegos donde regalan 5 o 6 cosas está por allí otros juegos que estoy viendo y regalan 5 o 6 y son miles de personas que participan aunque sea esto sí porque sí si tú llenas este formulario vas a recibir eso ojo no sé cuándo cuando se acabe esto no enviarán a sus cuentas bueno gente se les quiere nos vemos en un próximo episodio bye bye y